Nos encontramos con nuestros queridos amigos de Automag Saeca entre esta firma de convenio entre el SNPP y también Automag en el marco de responsabilidad social también de la empresa con esta gran alianza que están formando el día de hoy. Así que para contarnos mucho más sobre esto está con nosotros Jorge Peche, director de Automag. Bueno, muy buen día, muchas gracias por acompañarnos en este día tan emotivo. Un día emotivo porque finalizan dos años de formación dual de más de 23 chicos, no recuerdo bien el número, que han sido formados por el SNPP en lo que es la teoría y en la práctica han trabajado en nuestros talleres en automóviles, en maquinaria de construcción, maquinaria agrícola y realmente es un honor y un orgullo para nosotros poder entablar este tipo de relaciones con el Estado que hacen que podamos ayudar a la sociedad, como tú dijiste, responsabilidad social, pero también nos ayudamos nosotros mismos, es un ganar-ganar porque nosotros necesitamos gente formada, gente que nos ayude en todas las tareas para mejorar el servicio de atención al cliente, mejorar el respaldo de nuestras marcas y el SNPP ayuda de esta manera a formar a los chicos y nosotros también le damos esa capacitación práctica en el trabajo, es algo muy importante Meli. Totalmente, y también es importante creo yo resaltar la cantidad de trabajo que da Automac a lo largo del país, así como mencionabas a través de sus cuatro divisiones, ustedes son una empresa gigante, líder también en el sector y en diferentes sectores, ¿verdad? Como mencionabas, son cuatro divisiones a lo largo del país. Así mismo Meli, tenemos cuatro divisiones, tenemos la división Automóviles con Peugeot y Citroën, la división Agrícola con John Deere, la división Neumáticos con Michelin y Goodrich, y la división Construcción con Clarko, Matsu y Bomac. Tenemos más de 450 empleados, 19 sucursales en todo el país y vamos a seguir creciendo, vamos a seguir generando empleo porque, lo decía el fundador mi padre, el capital está hecho para generar empleo y verlo a estos chicos sonrientes, felices, darle una oportunidad de trabajo, realmente no hay palabra que describa esa felicidad para mí y no lo digo porque es bien contigo, con la audiencia, es realmente porque nos fascina en Automac poder dar oportunidad a las personas. Y justamente hablando de eso, queremos saber también para toda esa gente que por ahí quiera formarse, quiera también ser parte del equipo de Automac, ¿cómo puede hacerlo? Sin problema, yo les aliento a que envíen su currículum a rrhh.com.pi, ahí está disponible nuestro email para que las personas envíen su currículum, podamos ver dónde puedan trabajar, hay mucha gente, Meli es increíble, mi hijo tiene 21 años, hizo una pasantía, ahora se fue a estudiar al extranjero y me decía que le venía fascinado, trabajó por el interior, fue y se quedó en El Chaco, en Amambá, en San Pedro, hizo todo el recorrido y me decía, papá, qué lindo, porque salía a comer de noche con la gente y le contaban sus historias, hay mucha gente que había crecido, había sido, no sé, un auxiliar mecánico y ya llegaba a ser gerente y me decía, qué lindo, papá, ver que la gente realmente escala en Automac, crece y eso es lo que a nosotros nos encanta, ver que las personas crezcan, eso es muy importante. Así que estamos celebrando justamente hoy esta alianza entre el SNPP, entre Automac también, así que estamos muy contentos también con ustedes y por ser parte de este evento tan importante para Automac. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en este día y bueno, las puertas abiertas de Automac para lo que ustedes quieran. Jorge Pecci, director de Automac Saeca. ¡Gracias!